Y en otro lugar donde también están, todavía no se inaugura el Parque Lineal La Sardaneta, una obra importante de la administración estatal actual, pero ya está siendo objeto de vandalismo. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato está analizando la posibilidad de vigilar este inmueble, un parque lineal de varios kilómetros que atraviesa zonas conflictivas de León. La idea es que impacte socialmente y eleve el nivel y la calidad de vida de la zona en el norte de la ciudad. Bueno, pues se pretende que elementos de la Policía Municipal y también comités de colonos de la zona compartan la responsabilidad. En entrevista al secretario de CEDESHU, de Desarrollo Social, Diego Rodríguez Vallejo, explicó que la obra aún no ha sido entregada oficialmente por los constructores, por lo que aún no ha sido cuantificado el daño al equipamiento, daño que ya se provocó debido al vandalismo. Respecto a la fecha prevista, mide aproximadamente 4 kilómetros, la fecha prevista para inaugurar el proyecto, donde se invirtieron 170 millones de pesos, Rodríguez Vallejo evitó precisar todavía los detalles. Dijo que se está en espera y muy probablemente sea antes del próximo Festival Internacional del Globo, que empiece en noviembre. Escuchemos. Deteniendo un poco el equipamiento para estarlo todo junto a la inauguración, porque como ustedes saben ha habido algunos problemas ahí con el vandalismo que se ha generado, pero bueno, creo que es parte de lo que se tiene que empezar a platicar con el parque y con el zoológico, ver la manera de que los propios patronatos puedan coadyuvar con el gobierno municipal y con los comités de colonos para la vigilancia y mantenimiento del parque. ¡Gracias!